Séptima derrota de Alianza Petrolera en la Liga. El equipo de Barranca Bermeja de nuevo perdió esta vez ante Millonarios por el marcador de 2 por 0. A los 24 segundos del primer tiempo, cuando el árbitro recién pitaba, ya Alianza caía con anotación de Fernando Uribe. Perder siempre va a ser incómodo y va a doler. Hoy creo que intentamos hacer un buen partido, por momentos intentamos controlar el juego. Sin embargo, en nuestros inicios cometimos un par de errores que a la poste nos cobra Millonarios. Se es consciente que cuando se tiene el frente de jugadores de la categoría de Uribe, no se puedan ese tipo de ventajas y no se pueden cometer ese tipo de errores. Con el marcador 1 por 0, terminaría la primera mitad. Para los 45 minutos restantes, el equipo capitalino de nuevo sorprendió y anotó el segundo, que le daría a la postre la victoria en Barranca Bermeja. A pesar de todo el volumen de juego que pudimos generar, nos está haciendo falta seguramente estar mucho más finos en ese último tercio, porque hoy intentamos hacer el inicio y progresar a las diferentes zonas, pero tal vez en el último tercio ofensivo nuestro no estuvimos claros. Alianza con el resultado en contra y otra derrota se ubica en la casilla número 19 con tan solo tres puntos. Ya es recuperar el grupo lo más rápido posible, preparar el partido de Pasto en dos días y seguramente desplazarnos y seguir apuntándole a trabajar y de seguro a que llegue rápido esa victoria que nos aliente y nos infle la camisa para salir de esa mala racha. Su próximo rival será el Deportivo Pasto el día sábado en el Estadio La Libertad por la fecha número 12 del fútbol profesional colombiano.